Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi video número 142 de ASMR, hablando sobre los comportamientos extraños que hay últimamente en las redes sociales, ¿no? Así que, desde ya, como siempre les digo, en cada comienzo de mis videos, les quiero agradecer todo el apoyo y todo el gran cariño que me dan para con mis videos y dándome toda esa fuerza y energía para seguir subiendo videos y, bueno, creciendo en el canal, ¿no? Así que, muchísimas gracias a todos los que están del otro lado. Así que, bueno, empecemos con mi video número 142 de ASMR, hablando sobre los comportamientos extraños que hay en las redes sociales últimamente. Seguramente no va a ser un video tan largo, así que pónganse cómodos, relájense y disfruten de este video. Así que, empecemos. Bueno, los comportamientos extraños que ocurren muchas veces en las redes sociales, como siempre ha pasado desde que existen las redes sociales, desde su invento, desde su día número uno, desde su nacimiento, quiero decir, siempre hubo comportamientos extraños, desde cuentas de Instagram, o de Twitter, o de Facebook, o de ahora que está TikTok también, o de muchas otras redes sociales más que seguramente me estarán faltando también. Siempre hubo comportamientos extraños y cuentas extrañas, o atacantes, o hay gente que siempre va a atacar, como esos famosos haters que siempre nombro, los famosos haters, como les digo yo. Y como se dice también últimamente, los odiadores que solamente usan las redes para bardear, para atacar, para insultar, para molestar directamente, como también, ah, me estaba olvidando, como también hay muchos otros canales de YouTube que usan sus videos también, sus canales de YouTube los usan para bardear a otras personas, para, no sé, para hablar peste, peste de muchas cosas que, la verdad, está mal, porque hay muchas personas que siempre nos deslomamos haciendo videos, y tratamos de cambiar un poco lo que hacemos para que la otra persona del otro lado se sienta cómoda y se relaje. Hay muchos canales de YouTube, como les dije hace un ratito también, que hablan también mal de la ASMR, que hablan también como si fuéramos lo que hacemos ASMR, hacemos como cosas extrañas, o cosas fuera de lugar, fuera de sí, y no, está mal, porque ellos, con tal de hacer esos videos criticando al ASMR, ganan dinero, y la gente, sus seguidores van y siempre están atrás de esas personas que les hacen ganar más dinero, para que sigan haciendo videos que hablen mal de otros videos, o sea, de otros canales. En mi caso, por ejemplo, a mí no me ha pasado nunca, pero hay muchos YouTubers que hablan peste de la ASMR, como que hay personas que hacen ASMR que están fuera de sus cabales, o que no saben hacer algo tal y tal cosa, o molestan tal y tal sonido, o empiezan a criticar algo, y como que, no sé, agarran, no sé, una mandarina, y empiezan a hacer ruidos, o empiezan a agarrar un objeto, o el teléfono, y empiezan a hacer ruiditos así, con las manos, con los dedos, y es como que esos otros YouTubers se predisponen a... agarrar un video y criticar al que hace ASMR, o sea, a la persona que hace ASMR, porque... es tremendo, porque también hay comportamientos extraños de parte de ellos también, al darle... eh... mucha bolilla, porque parece que a ellos también les interesa eso que ellos llaman, eso que ellos llaman... eh... comportamientos extraños en el ASMR. Un video de ASMR significa hacer cosas para relajarse, o sea, agarrar un objeto, por ejemplo, ya sea, no sé, de... un teléfono, un libro, con los dedos, con las uñas, hacer pequeños sonidos, para tratar de relajar a la otra persona que está del otro lado. Pero bueno, parece que ellos tienen problemas con las personas que... parece que esos YouTubers tienen problemas con las personas que hacemos ASMR, y les molesta, y ellos lo toman como comportamientos extraños fuera de sus cabales, lo cual me parece totalmente ridículo, porque... ellos también han agarrado cada caso, o cada historia que hablan, como si fuera, no sé, el caso, y... son muy, muy particulares, para no decir otra cosa, gente. Ah, y les decía también que... ahora háblenlo de... ya terminé de hablarlo con lo de YouTube. Dos comportamientos extraños de los canales de los YouTubers. Eh... por supuesto, que no se entienda mal, no estoy generalizando, solamente estoy diciendo que hay personas que hacen cosas incorrectas, pero parece que... a través de hacer eso para... porque parece que... si hacen esas cosas parece que les genera más dinero, quiero decir, ¿no? Bueno, ahora hablemos de Instagram. Ya hablamos de YouTube, ahora hablamos de Instagram. Comportamientos extraños en Instagram. Es la red social más famosa que hay en el mundo. Y... eh... bueno. A mí me ha pasado, como muchos de ustedes también les ha pasado, de que Instagram tiene como... algunos... algunas cuentas son extrañas, algunas cuentas son como... como... tienen casos particulares, porque hay personas que te hablan o... te siguen y de la noche a la mañana desaparecen. Son cuentas truchas, por supuesto, obviamente. Ustedes me van a decir, me dirán... Martín, son cuentas truchas. Tienes que darte cuenta. Sí, por supuesto. Lo sé, lo sé. Pero lo que voy es... hay personas que... te empiezan a hablar que algunas no son cuentas truchas, porque... si ustedes se fijaran... o se darán cuenta, como yo me he dado cuenta muchas veces, hay ciertas cuentas de Instagram que hay personas que te escriben y de repente... pasa un tiempo, por ejemplo, cinco meses hablando con esa persona y... eh... de la noche a la mañana, después de esos cinco meses, no te hablan nunca más. O aparecen después de un tiempo y es como que son... parecen cuentas programadas, ¿no? Es extraño. Eso es muy extraño también, porque me ha pasado a mí y seguramente a muchos de ustedes también les ha pasado. Y son cuentas como que te hablan un tiempo, ¿sí? Y después te dejan de hablar un año o dejan pasar dos años o tres y después aparecen de la nada sin... sin uno entender por qué ocurren esas cosas, ¿no? Es extraño, es muy extraño. Pero bueno, lo mismo también pasa en muchas otras redes sociales que hablábamos a Twitter también. Ya hablamos de Instagram y ahora vamos a hablar de comportamientos extraños en Twitter. En Twitter es como que también es una red social que muchos dejamos de lado porque van surgiendo nuevas ideas, van nuevas ideas, quiero decir. Nuevas redes sociales, mucho avance tecnológico, mucho nuevo avance, quiero decir. Twitter es como que es una red social que al principio lo usábamos todos y de repente Twitter la dejamos usar. Es una plataforma, la plataforma, perdón, es una red social del pajarito, como le dicen muchos la red social del pajarito que todo el mundo usaba y era el trending topic, como le dicen muchos, pero que también se usa dentro de esa misma red social, ¿no? el trending topic, que es el hashtag, el famoso hashtag, corríganme algunos si yo me equivoco. La verdad, yo particularmente no soy muy fan de las redes sociales ni de la tecnología, solamente las uso para trabajar y para hacer más cosas, como por ejemplo para estudiar y muchas otras cosas, pero la verdad que no, yo no soy muy fan, es más, me considero un ignorante de las redes sociales y de toda la tecnología y el avance tecnológico que la verdad no me interesa mucho, pero las uso, como ya les digo, porque es para trabajar, para estudiar y para hacer cosas con la música, etcétera, etcétera. Y la verdad que en Twitter también ha habido muchas cuentas extrañas, extrañas en donde uno se pone a pensar y dice Dios mío, hay personas que o no sé si sabes si son personas, capaz que son cuentas truchas que aparecen de la nada y uno se cree que son cuentas reales como que te hablan, te empiezan a seguir o te empiezan a poner cosas extrañas, no sé, frases extrañas, la palabra lo dice, muy raro todo, cosas raras, no, cosas muy raras. Y Twitter también se caracterizaba por eso, por ser una de las redes sociales con más personas que tengan cuentas en sus épocas, estoy hablando de sus primeras épocas, sus primeros años quiero decir también, al igual que Facebook, en Facebook pasa ahora mismo, pero ahora estamos hablando de Twitter y ahora por último vamos a pasar a Facebook, pero por ahora estamos hablando de Twitter, no me quiero ir por las ramas. Les decía que Twitter era una de las redes sociales con más personas cuando salió y a mí me ha pasado y a mí me ha pasado de que tengo una cuenta de Twitter por supuesto que es la que tiene la arroba Are You Here Alone que es usted está solo que es una palabra en inglés que quedó desde hace muchísimos años y que al principio me decidía por cambiarla pero la dejé durante años así que dice Are You Here Alone arroba Are You Here Alone como ustedes ya salen abajo les dejo el link como siempre si quieren seguirme en mi cuenta de Twitter y siempre noté cosas extrañas también en Twitter como que en Twitter hay cosas que no se sabe por qué ahora bajo mucho el nivel de Twitter Twitter está muy caído últimamente pero no se sabe por qué había personas que te hablaban y de la nada te dejaban de hablar como pasó en Instagram como les dije hace un rato por Instagram y había personas que te dejaban de hablar y después después de un tiempo volvían a aparecer y se enojaban también porque uno no les hablaba o se enojaban de la nada comportamientos extraños también de cuentas de Twitter es muy raro gente todo la verdad que es muy raro y ahora pasamos a Facebook por último Facebook corríjame en abajo si me falta una red social más que capaz que me olvide también pero ahora por último vamos a Facebook Facebook perdón se me alegó la traba Facebook es una red social donde me la hice en el 2017 una cuenta me la hice mi primer cuenta de Facebook me la hice en el año 2017 yo no tenía Facebook por lo tanto no quería tener Facebook yo tengo Facebook pero mi Facebook es privado y particular solamente para personas que conozco personalmente nada más y es una cuenta que solamente también la uso para trabajar para estudiar y también para la música porque obviamente no tiene nada que ver si vos ves por ejemplo que yo publico temas o canciones o música en mi Facebook lo que haga por privado también es trabajo a través de Facebook pero Facebook yo no quería tener porque es una red social en la cual también al igual que Twitter se desgastó mucho se se usa mucho para para lo que no tiene nada que ver como por ejemplo se usa mucho para no sé para no me sale la palabra correcta para que ustedes entiendan también y no confundirlo como al igual que yo que me confundo todo el tiempo gente se desvirtó vamos a usar esa palabra que usamos que usé al principio y es una red que se desgastó se desvirtuó se se decayó también hace un tiempo también le querían poner a Facebook el no me gusta miren que Facebook tiene el me gusta y a veces y a en un tiempo le querían meter el no me gusta pero por suerte gracias a Dios gracias a Dios no existe el no me gusta no le metieron el no me gusta porque si le llegan a meter el no me gusta fuimos todos gente no pero por el hecho de que no estaba bueno a ver yo también tengo un problema con YouTube de que yo no estoy de acuerdo con los me gusta y no me gusta a mi no me gusta que YouTube tenga me gusta y no me gusta ¿por qué? porque los no me gusta y los me gusta son como yo prefiero más los comentarios prefiero leer más los comentarios que ver los me gusta y los no me gusta porque es algo que con mucho esfuerzo uno hace las cosas para que haya no me gusta o para que haya me gusta creo que es un tema también que he hablado mucho en mis anteriores mis viejos videos de ASMR que que YouTube también tiene eso de los no me gusta y me gusta al igual que Facebook nada más que Facebook tiene me gustas y Facebook gracias a Dios no le pusieron el no me gusta la opción de no me gusta porque si no es tremendo pero vamos allá también que tiene muchas cosas todas las redes sociales al igual que Facebook como estamos hablando últimamente perdón la última parte del video todas las redes sociales tienen ciertos detalles que no nos gustan y hay ciertos detalles que si nos gustan y que nos parecen cómodos pero hay cosas que también se deben modificar porque también las las redes sociales yo creo que las redes sociales también han cambiado mucho la mentalidad de las personas ¿a qué voy con esto? ustedes me dirán ¿cómo? a lo que voy es que sea no sé las personas son como están como raras parece que la tecnología y las redes sociales suben avanzan 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 y el cerebro humano retrocede de una manera que lo van notando en la calle la violencia para con todo como que todo el mundo se piensa que se sabe de la vida tuya como que todo el mundo se cree superior como que ahora todo el mundo es famoso y conocido y que todo el ego que se traga a la gente con respecto a las redes sociales todo lo que avanza y es como que se va notando la rareza está todo muy enrarecido las personas ya no son como eran antes que se podían hablar con esa conversación desde que existen las redes sociales también y esto no es una queja no lo tomen como una queja por favor quiero aclarar eso desde que existen las redes sociales también es como que ya no hay conexión humana desde que existe la tecnología que avanza 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 y el humano retrocede ya no hay conexión humana eso es lo que vengo notando yo yo noto mucho eso de que ya no hay paciencia para con nada de que todo el mundo presión presión hay personas que por ejemplo me pasa con el whatsapp pero eso es un video aparte que quiero hacer también que les quiero hablar particularmente sobre whatsapp también que también les tengo una novedad también con whatsapp que eso lo voy a dejar para mi próximo video 143 pero lo que les quiero decir para no irme por las ramas es que hay personas que no tienen paciencia que hay más violencia de la que había antes que todo es presión que todo es malo que todo es caótico decídico y que el comportamiento de algunas personas para con la la calle en el mundo es muy extraño todo y yo lo vengo notando mucho eso pero bueno gente es así y bueno con respecto a facebook también me pasa lo mismo facebook es una red social que yo no quería tener pero la tuve porque muchos amigos querían que yo tuviera y aparte siempre me me jodían hablando mal y pronto me rompían para que yo tenga y bueno me termine haciendo y la termine usando a facebook termine usándolo para la música y bueno para también algunas cosas que hago por ejemplo no sé la música mi banda Vita Foil etc etc son trabajos que siempre hago también aparte pero bueno con el avance de las redes sociales parece que todo el mundo se piensa como a ustedes les habrá pasado también parece que hay gente que se piensa que se sabe todo sobre uno pero no no realmente no es así bien o les he dicho que dicen nunca se termina de conocer a las personas ahí está es así gente nunca se termina de conocer a las personas pero ustedes me preguntan ¿qué tiene que ver eso? no porque es así se trata de eso de que a ver de que las redes sociales por más que vean tus fotitos tus videos donde estés o no sé vaya a saber en qué en qué parte estés del mundo lo que sea se piensan que uno oh el fulano de tal yo lo conozco no va a ser tal y tal cosa miren que hay ese tipo de comentarios que siempre se les hace a través de alguien que parece que se piensa que se conoce todo de esa persona pero no no es así bueno gente espero que les haya gustado mi video número 142 de SNR abajo en la caja de suscripción les voy a dejar todos los links de todas las cuentas más el canal oficial de YouTube de mi nueva banda de rock llamada Vintage Foil escuchen en Spotify escuchenos en Spotify también que es importante a Vintage Foil igual abajo en la caja de suscripción les voy a dejar todos los links también y suscríbanse a este canal que es por ahí exclusivamente de SNR llamado Martín Nicolás como bien mi nombre le dice les quiero agradecer a todos muchísimas gracias por todo el cariño por todo el apoyo que me dan no me quise alargar mucho pero bueno cuando habla de uno de estos temas se alarga muchísimo todo así que bueno gente espero que hayan disfrutado denle like a este video otra vez miren es contradictorio la cosa porque es denle like si les gustó comenten todo like di like no por favor si les gustó denle like y comenten abajo que yo siempre respondo siempre respondo tarde o temprano respondo si tardo es porque estoy con otra cosa pero siempre entro a mi canal y respondo comentarios así que bueno gente les mando un abrazo enorme escuchenos en Spotify VintageFoil que es importante y sigan a la cuenta en Instagram de VintageFoil abajo en el link que lo veo le voy a dejar para que también se suscriban a todo y nos sigan y me sigan a mi también les mando un abrazo enorme y nos vemos el próximo lunes con mi video número 143 de ASMR hablando sobre los whatsapps o el whatsapp es así gente las redes y sus cosas nos vemos gente les mando un abrazo enorme y disfruten de la vida y no se estresen nos vemos gente el lunes con mi video 143 de ASMR hablando sobre el whatsapp